A las 12 horas con 12 minutos del sábado 18 de marzo, se sintió un fuerte temblor. Según el Instituto Geofísico, fue de magnitud 6.5 a una profundidad de 63 kilómetros y se localizó en la isla Puna. Está considerado como un terremoto. Bien fuerte. Lo que yo he sentido fue demasiado fuerte. Yo estaba sentado aquí vendiendo las velas y comenzó a hacer unas bolas aquí en el piso. Unas bolas durísimas. Cuando yo le dije al amigo que estaba acá atrás, yo le digo, temblor, temblor, cuando eso ya sonó las campanas. Y cuando ya sentí como que era un holaje del mar. Hay unos pajaritos que están ahí en el cementerio, o sea, buscando sus vidas, también se volaron, se volaron y se fueron, chillando, se fueron y los árboles que como que se iban al suelo. En Girón se registraron daños materiales. Ninguna persona resultó herida. En la calle Arturo Sández y Abraham Barzallo, una pared se derrumbó. En la García Moreno, frente al parque central, la parte superior de la fachada de una vivienda patrimonial cayó a la acera. En la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez, otra pared se desplomó. Fue durísimo. Yo estaba sentado aquí, parece que algo está pasando. Y fue pero violento y cayó la pared esa. Solita fue esa pared. En la misma calle, otra vivienda patrimonial mostraba tejas caídas en la calle. Varias piezas de los vitrales de la iglesia se desprendieron y rompieron. Si las ventanas sonaron, los vidrios fue al suelo y las paredes del enlucido cayeron. Ahí está el montón de cemento que cayó, vea. Yo barrí con escoba, ahí está el montón de cemento. La fachada principal del cementerio municipal también sufrió daños. Supuestamente después ya cuando ya vengo ya saliendo, cerrando la puerta, todo ese enlucido, o sea, prácticamente se ha caído a un lado. Al entrar a la izquierda, ahí está claro el material en el piso. Al interior de una vivienda en la calle Bolívar y Álvarez, una pared de colindante se cayó. La dueña, días atrás, ante la presencia de humedad por una acequia que pasa al lado y el invierno, retiró los materiales. Bendito Dios, yo les retiré todo. No hubo nada de perjuicio. ¿Para qué les voy a decir? Solo lo que es que está la pared mirada y las pilastras me dan miedo que están flojas, como le puse acá ese palo para contenerle la pared de aquí. No, yo estaba arriba en San Vicente. Cuando tarde llego le veo clarito, ya se ha caído la pared. En el parador turístico del chorro los turistas se llevaron un gran susto. Cerca de allí se desprendió una roca. Sí, es una roca aproximadamente de unos 70, 80 metros de altura, entonces la misma fuerza que se cayó fue un sonido bastante fuerte, entonces no está junto a la cascada, estamos a unos 200 metros de la cascada más o menos, pero tiene una visibilidad directa desde el parador turístico hacia donde se desprendió la roca. Ello trajo consecuencias de poca afluencia de visitantes de este domingo. Ya que quizás la gente por algún temor o por temor a alguna réplica que pueda de nuevo darse, no ha habido concurrencia mucho de gente ni en la vía principal ni tampoco lo que es en el parador turístico el chorro.